Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Honduras continúa hundiéndose en un narcoestado. Giovanni Fuentes Ramírez, el narcotraficante hondureño que fue detenido y acusado en los Estados Unidos de tráfico de drogas en octubre de 2019, fue acusado de conspirar para distribuir cocaína y heroína en los Estados Unidos y otros países. Ante esta situación, el Distrito Sur de Nueva York le ha propuesto colaborar con la justicia en el juicio de Juan Orlando Hernández para así rebajar su condena. ¿Alguna vez usted contribuyó a la campaña de Juan Orlando? No, de Juan Orlando nunca. En estas temporadas que Juan Orlando se tiró, teníamos un poco de solvencia económica. El hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, a quien el gobierno de Estados Unidos considera que fue socio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes en Nueva York a cadena perpetua por un delito de narcotráfico y además a otros 30 años de cárcel por posesión ilegal de armas. Estos crímenes son los crímenes más graves que uno puede cometer, aseguró el juez Kevin Castle durante la lectura de la sentencia, en la que se detuvo a recordar con detalles cómo Fuentes Ramírez torturó y asesinó a un policía que había participado en la redada de un laboratorio que el acusado administraba, supuestamente junto al expresidente Hernández. El Tribunal del Sur de Nueva York, donde un jurado lo declaró culpable en marzo de 2021, también lo obliga a pagar 151 millones de dólares en relación con el cargo de introducir al menos 5.000 kilogramos de cocaína en suelo estadounidense. Vestido con un uniforme de preso y grilletes en los pies, en su turno de palabra, Fuentes no dejó de sollozar mientras pronunciaba sus últimas palabras, hasta el punto que en una ocasión tuvo que detenerse e interrumpir su relato. Arnaldo Urbina tenía una estructura criminal montada en el país en conjunto con sus hermanos, por lo tanto fue extraditado a Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. Tras un largo proceso, el hondureño Arnaldo Urbina Soto fue extraditado el pasado martes 31 de enero hacia los Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, convirtiéndose así en el segundo compatriota en ser extraditado en 2023. Es increíble cómo Honduras sigue siendo un narcoestado que actúa con total impunidad y bajo el amparo del gobierno y los mismos de siempre. Está saliendo Arnaldo Urbina, custodado por elementos de la DEA, de las Fuerzas Especiales, también elementos de la DEA fuertemente custodiados, como lo exigen los protocolos de extradición. Va con un overall color blanco, escuche muy bien, con un overall, aquí se lo colocaron. Aquí los elementos de la DEA le colocaron el overall color blanco. Mis compañeros en cabina van a ampliar qué significa este color blanco, que le han colocado los elementos de la DEA, es decir, de que va con su ropa normal, sin embargo, le pusieron encima un overall color blanco. Juan Orlando Hernández ya cumplió un año tras las rejas en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2021 y se encuentra actualmente en ese país para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. El juicio de Hernández aún no ha comenzado, pero se espera que se realice en el Distrito Sur de Nueva York el mes de septiembre de 2023. El expresidente ha negado cualquier conducta indebida y ha declarado públicamente su inocencia. Esposado de pies y manos, así salió el expresidente Juan Orlando Hernández de su vivienda, un día 15 de febrero, hace un año exactamente, luego de que se emitiera la orden de captura para extraditar al exmandatario del país por solicitud de Estados Unidos. Desde su casa fue trasladado hasta la sede de las Fuerzas Especiales, conocida como Cobras, para ser sometido a una evaluación médica antes de ser presentado ante el juez. El expresidente hondureño, quien gobernó al país entre los años 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que aseguraba que estaba presto y listo para colaborar y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia designara a un juez natural. El caso de Juan Carlos Bonilla, alias El Tigre Bonilla, es un caso de extradición que se llevó a cabo desde Honduras hacia los Estados Unidos. Bonilla era un jefe de la policía en Honduras que había sido acusado por las autoridades estadounidenses de estar involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, actuando bajo las órdenes del extraditado Juan Orlando Hernández, que para ese entonces fungía como jefe del Clan Hernández. Regresamos con los detalles de la audiencia a la cual se presentó Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Una audiencia bastante corta en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha del juicio para el 18 de septiembre de 2023. Establecemos un contacto con Oscar Estrada hasta Nueva York, corresponsal de Televisentro y Emisoras Unidas, y nos contará más detalles de esta breve audiencia. Buenos días, Oscar. Buenos días, Emejelina. En efecto, la audiencia acaba de terminar en este momento. Se presentó el señor Juan Carlos Bonilla y se estableció la fecha, como bien lo indican ahí ustedes, para el 18 de septiembre. Aquí lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del Tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho, es un mismo caso, aparentemente con el de Mauricio Hernández, y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del Tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández, que está programado para el 13 de julio. En 2015, Bonilla fue acusado por las autoridades estadounidenses de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como también de usar y portar armas de fuego en relación con el tráfico de drogas. Desde entonces, las autoridades estadounidenses habían estado buscando su extradición para que pudiera enfrentar cargos en los Estados Unidos. Así es, y uno de los puntos más importantes es que en el juicio de Tony Hernández se señaló que el señor Bonilla era el sicario de estas estructuras que se encargaba de eliminar a través de su poder dentro de la policía, eliminar ciertos competidores de los narcotraficantes con los cuales estaba aliado. Estos serán los cargos en los cuales se les presentarán a partir del juicio en el próximo septiembre relacionados con el tráfico de cocaína, también el servir como asesino para la estructura del narcotráfico. Finalmente, en febrero de 2021, el Tigre Bonilla fue extraditado a los Estados Unidos desde Honduras. Las autoridades hondureñas aprobaron la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos después de una revisión exhaustiva del caso. Bonilla fue entregado a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional de Toncontin, en Tegucigalpa, y transportado a los Estados Unidos para enfrentar los cargos presentados en su contra. Es importante destacar que la extradición de El Tigre Bonilla hacia los Estados Unidos ha sido un tema controvertido en Honduras, ya que hubo cierta oposición a la extradición de ciudadanos hondureños a otros países. Sin embargo, las autoridades hondureñas han señalado que la extradición de Bonilla se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos legales apropiados y en cumplimiento con la ley. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.